Hola chicas y chicos, mirad, hoy vamos a ver como trocear un pollo ¿Veis? Yo lo tengo aquí en el escurridor porque sigo con mi manía de lavarlo cada uno ya he oído en algún sitio que no es conveniente lavarlos pero bueno, aquí ya sabéis que andamos por manías yo sigo teniendo la manía de lavarlo entonces bueno, aquí lo tenemos limpio y lo vamos a trocear vamos a trocearlo y ponerlo para guardarlo o para usarlo o para lo que queráis mirad, en un principio yo lo voy a trocear le saco la pechuga para guardar en un sitio, los muslos en otro, los contramuslos y luego el esqueleto lo guardo aparte para cuando hago una sopa o cualquier cosa de esas lo uso entonces yo os voy a decir más o menos como troceo yo un pollo ¿Veis? Yo le quito estas grasitas que tiene aquí estas grasitas y un poco el culete así ahora le quitamos los muslos ¿Veis? esto es súper fácil, la verdad es que es... a mí me gusta comprarlo así entero y trocearlo yo porque pues bueno, la verdad es que como que queda más fresco, más bueno y más barato ¿Veis? los muslos y los contramuslos los dejo aquí ¿Veis? luego la piel, lo que queráis, si queréis se la quitáis si no se la dejáis, eso ya sabéis que es para gustos entonces esto es súper fácil, no se tarda nada en trocear un pollo y la verdad es que merece la pena en todos los casos en frescura y en ahorro ¿Veis? aquí ponemos el muslo, el contramuslo las alitas ahora las cortamos así y le quitamos alguna plumilla que tiene por ahí ahora nos queda el esqueleto y la pechuga entonces esto le vamos a quitar la piel le quitamos la piel a la pechuga sacamos la pechuga dejamos el hueso y aquí tenemos una pechuga y aquí tenemos la otra la verdad es que no tiene nada es muy fácil ¿Veis? y ahora esto lo corto por la mitad el esqueleto lo corto por la mitad mirar a esto le quito yo la piel porque si es para hacer sopa, caldo y esas cosas pues bueno, quiero que tenga pues la mínima grasa posible ¿Veis? este está estupendo, limpio este luego lo vamos a lavar un poquito y ahora bueno, pues vamos a darle un poquito de vuelta a la tabla para que esté más limpia vamos a hacer filetes en las pechugas mirad esto es lo más fácil del mundo la verdad las podéis hacer como queráis más gordas, más delgaditas como queráis esto se hace súper fácil aquí tenemos unas pechuguitas pues para un día hacerlas a la plancha o rebozaditas con pan rallado como queráis bueno, pues esto ya sabéis que lo vais a usar pues al frigorífico tapado con fiel transparente que no lo vais a usar porque no lo necesitáis todo hoy al congelador porque ya sabéis que el pollo es que rápidamente se pone con olor entonces hay que tenerlo muy poco tiempo en el frigorífico o lo usáis ya o a guardarlo en el congelador veis, aquí tenemos nuestras pechuguitas y tenemos troceado el pollo vamos para hacer caldo y esto pues para hacer un día pues un pollito con cerveza un pollito con zanahoria y unos champiñones es como queráis pues un platito de pollo guisado entonces pues mirad que aprovechado es un pollo ahora voy a lavar un poquito esto y luego os enseño como lo voy a guardar yo en el congelador porque en este caso hoy no lo voy a usar lo voy a guardar en el congelador mirad yo tengo costumbre de poner las pechugas para guardarlas en el congelador pongo mirad esto es como una tapadera de un tupper o simplemente esos recipientes donde viene a veces el pollo donde vienen trocitos de de lomo esos blancos bueno pues yo los limpio bien y luego le pongo por encima fil transparente claro para que no choque la carne con el recipiente entonces mirad yo pongo así los filetes de pollo veis los pongo así que no estén uno encima de otro porque si un día queréis usar solo dos trocitos pues no tenéis por qué sacar todos entonces mirad aquí están ves yo le doy la vuelta al fil transparente lo pongo así y ahora pongo más filete de pollo encima del fil transparente así así cuando queramos sacarlo pues no tenemos por qué sacar todo si no queremos si solo queremos pues sacar un trocito o dos o lo que sea así bueno pues ahora le seguimos dando la vuelta al fil transparente y ya en este caso yo pues lo cierro veis lo cierro que tenéis más pechugas volvemos a seguir poniendo más pechugas encima en este caso he terminado y yo ahora lo cierro bien lo pongo así lo cierro bien y aún lo meto en una bolsita de plástico hermética para que cuanto menos le entre el hielo mejor que luego queréis abrirlo bueno pues ya veis esto es fácil lo abrís ¿sabéis esto? ¿sabéis esto? con la punta de un cuchillito hacéis así fácilmente entre medias del fil transparente y la pechuga y ¡tac! sale perfectamente la pechuga así veis ¡tac! se despega del otro fil que hay abajo y sale estupendamente y luego el siguiente lo mismo entonces es muy fácil y la verdad es que está muy práctico ¿veis? lo cierro intento cerrarlo bien y ahora pues lo voy a meter también en una bolsa de plástico de estas para que esté más más reservado del frío y se conserva estupendamente en el congelador una forma estupenda de conservar la carne ¿veis? lo cerramos bien y ahí no le entra aire ni para nada y cuanto menos hielo haga pues mejor y seguimos con nuestra pajita para hacer el vacío entonces le vamos a hacer un poquitín el vacío también por esta esquina metemos la pajita así un poquitín y le hacemos el vacío sacamos la pajita y veis como queda estupendamente para guardar en el congelador bueno pues las pechugas ya las tenemos listas ahora vamos a seguir con los muslos y las alitas esto lo vamos a hacer también aquí mirad lo vamos a hacer en esta bolsa hermética más grande a ver si nos entra todo yo me arreglo así muy bien la verdad es que con los tuppers de plástico también pero no sé parece que me arreglo yo mejor con las bolsitas según para qué cosas por ejemplo para la comida que sobra para guardarla pues mejor en los tuppers claro pero aquí bueno pues mirad yo intento poner así los muslos en los trozos ponernos así un poquito separados al poder ser que no se choquen veis así bueno porque estamos en las mismas como las pechugas se supone que yo lo voy a usar todo junto un día pero si se me ocurre que no quiero usarlo todo porque le voy a echar a cualquier cosa de la comida lo que sea solamente los dos muslos o lo que sea pues lo otro tranquilamente lo abro saco los dos muslos y no tengo por qué sacarlo todo lo demás se queda en el congelador y esto pues hacemos lo mismo le vamos a hacer el vacío así entre medias para que no se junte veis y ahora abrimos un poquitín por una esquina metemos la pajita cerramos bien por todo y solo dejamos esa esquinita libre y a hacer el vacío pulmones veis como queda se conserva súper bien el vacío necesitamos lo abrimos sacamos lo que necesitemos y listo y ahora pues estamos en las mismas con veis con el esqueleto del pollo ya he lavado yo este trocito veis ha quedado limpito y ahora pues hacemos lo mismo pues bueno yo se supone que también quiero gastarlo todo en un día pero por lo que sea pues voy a hacer menos cantidad de sopa o menos cantidad de garbanzos y voy a usar solamente un trozo no voy a usar el otro entonces lo pongo así y hacemos lo mismo que no se junte y lo cerramos y lo ponemos al vacío cuando queramos sacamos un trocito y cuando no pues el otro trocito más pulmones ¿Veis? aquí tenemos nuestro esqueleto de pollo para cuando queramos hacer sopa o lo que queráis bueno pues aquí tenéis un pollo troceado a mi forma y luego preparado para congelarlo mirad bueno pues aquí tenemos los muslos las alitas aquí tenemos el esqueleto y aquí tenemos nuestras pechugas listas para congelar para cuando las necesitemos bueno pues espero que os haya gustado muchos besitos hasta pronto hasta pronto ¡Gracias!